¡Vacaciones de The Queen! ¡Vacaciones de The Queen! ¡Vacaciones de The Queen! ¡Vacaciones de The Queen! ¡Hola a todos mis cuidas! Creo que estamos en The Queen y estamos aquí con mi padre. ¡Hola, hola gatitos! ¿Y con qué juego vamos a empezar hoy? ¡Cholo! Con Rumble Rumble. Mira, primer día de la escuela. ¡Versión superhéroe! Que ahora el tema de superhéroes. Mira, se ha unido Irenia y Andréjito. Me digo por los pelos chicos, hemos tenido problemas técnicos de todo tipo. De todo tipo. Primer día de colegio de un superhéroe. Hoy todo lo que sea versión superhéroe, ¿vale? Todo super, super. Me veo muy identificado con un super chulo. Es que ya me he vestido una vez de este superhéroe, entonces... No puede ser esto. A ver, que no puedo. A ver, que va muy rápido. Bueno chicos, ahora un saludo. Me voy a vestir por fin, ¿vale? El primer día de colegio de un superhéroe. Pues ya está. Me voy a coger uno... Pero habías dicho al principio, vacaciones, divertir. Vacaciones, divertir. Es que a veces se me va, pero ¿qué puedo hacer? O sea... O sea... Es así la vida. Mira... Eh... Bueno, estamos en directo. Es que hemos venido corriendo. Pensábamos que no nos daba tiempo a llegar. Lo sentimos por los problemas. A ver... Pero hemos tenido... Distintos problemas técnicos. Es que no me suena a mí este artículo. Que si os lo contamos, vosotros flipáis en colores. ¿Lo contamos o no? No, no. Vamos a tenerlo. Gracias, broma. Las incidencias se mantienen en silencio. Hola, Sofía Gamer. Hola, Yelena. Rojas. Entonces sí estamos en directo, ¿no? Hola, Turojani. Sí, has llegado pronto. Hemos llegado todos pronto. Habéis llegado todos pronto menos nosotros. Qué mona que soy. Yo creo que esto no pasa el primer día, ¿no? No, esto no pasa el primer día. El RPG. ¡Ey! Cómo me mola esta. ¿Cuánto vamos de tiempo? Un minuto más. Un minuto, sí. Voy sobradísimo de tiempo. ¡Buenanos! ¡Hola! Sí, sí, sí. Me falta la cara bonita. ¡Ay, bien! Creo que hace muy genial. ¡Ay! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Qué estira! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Hola, Queen Flores! ¡A la salud! Un momento, que me he visto, me falta una cosita y empiezo la ronda de saludos. ¿Qué es esto? ¡GOLA CHOLO! ¡Jaja! ¡Mirale! ¡No voy a eliminarme! ¡Sí, vale! ¡No voy a eliminarme! ¿Quién lo dice? Yo. Es que no vale. Oye, no hay capas aquí en este juego. ¿Cómo que hay capas? Capas. Capas. Pues capas de superhéroes. A ver, espera. Voy a ponerme en YouTube porque es que no me lo puse. Porque es que no me lo puse. Porque yo pienso tan rápido que es que no. Un flash. Un flash gordo. Sí, pero... A ver, a ver, a ver, a ver. Yo me lo voy a poner aquí. ¿Una capa? No hay capas, por favor. ¿Ustedes jugando tiene capas? Cuesta en robusto. Que robusto. Vamos, yo que sé. Hola Mari. Hola Moon Knight. Estamos muy bien de Milagro. Sí Lady Games. Somos de España. Un saludito para Manuela Gómez. Un saludito para Melanie. Estamos en Runway Rumble. Hola Eduardo Matescu. Mira Mari te manda ánimos. Hola Lucia Rivas. Hola Manuela Gómez. Ay mira Alex Scuiner. Andreita también. Hola Lisa. Y Deña también. Este eres tú. Soy yo eh. Voy de Capitán América. Pero no es Capitán América. Este que yo cuando era pequeña vi en una serie. Y este soy yo. No. El superhéroe americano. Que cuando yo era pequeña vi en una serie aquí en España. El superhéroe americano que era muy gracioso. Me encantaba. ¿Sabes tú? El de Bad Girl. Me encanta arte. Por eso me he puesto un pincel. Y un... Hola Mark Queen. Gracias. Te felicita Mark Queen por los 9000. Muchas gracias. Gracias Mark. Hola Alison Carlota. Hola Edusanne. Soy hermosa. Mira esta es Sidenia. Hola Melanie. Que superhéroe es. Que superhéroe es. Que superhéroe. Superhéroe. Alison Carlota gracias. Vuelva que esto se me ha quedado parado. Lo siento chicos. Hola Costanza Hiena. Hola Lisa King. Soy el superhéroe inventado por Alex. El de ayer de Flip te ha llegado en GMA. Ala. Si. Me acuerdo de ti Alex. Que gran partida jugamos en Flip. Ah si si si. Mira un salito para la hermana menor de Lisa Gaines. Hola Maria Reinoza. Hola Marcelo Rocco. Hola Assassin Creed. Maria Reinoza dice que está lleno. School. School. Bueno luego vamos. Que vamos a jugar. Luego Death Run. Si. Hola Marcelo Rocco. Hola Zahara Banda. ¿Es Queener? Si no? No. Ah vale. A ver esa manera. School. Yeah. School. Yeah. Esta si es Queener. Te queremos Sofia Gamer. La Roma Queener. Siempre saludo cuando estoy mirando. Ahora que no juego. Mira Idenia es super libros. Hola Idenia. Ay que mona. Esta es Queener. Andreita. Andreita. Bro. Hola Nick Queen. Que superhéroe. Hola Costanza Hanna. Hola Natalia Orozco. ¿Eh? Eres Andrea. Hola Vanessa Castañera. Mira señorita Jamie dice que viene para España. Hola Natalia. Hola Lili. Hola Lili. Hola Lili. Hola Lili. Hola Lili. Nosotros hemos llegado por los pelos. Por los pelos. Hola Carmen García. Toma primera y tu tercero. Alicia Flynn mañana. Mírame. 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 Mira yo tercero. El superhéroe. Es que. A mi me han votado 27. El superhéroe americano. Es que hay una serie cuando era pequeño. Un superhéroe americano que era estilo Deadpool. Así. Un supermonkey digamos. ¿Qué? Aquí ahora. A mi Queen para la próxima ¿Vale? Que hemos llegado por los pelos. Hola Constanza. Un saludito a Prises. A Perú. Pero luego vamos a estar media hora con la party. Mejor lo dejamos para mañana la party. Es que hemos llegado corriendo. A ver. Notaréis que hemos empezado un poco limpia y tarde. Bueno siempre empezamos limpia y tarde. No pero ayer empezamos minutos de antes. Hoy ha sido un problema verdaderamente. Pensábamos que no llegábamos a tiempo. Hardcore. Hardcore. Mira Victoria. Victoria. Dice. Vamos a por los 10.000. Hola Sara MG. Un set para chilito. Venga a ver. ¿Cuál ha tocado? ¿Cuál es la categoría? A ver. 4 de julio. ¿Qué pasa el 4 de julio? La fiesta americana. Mmm. Del día de Estados Unidos. ¿A que sí Ani? Cuéntanos. Mmm. Es que justo me he vestido americano antes. Pero bueno. Un superhéroe festivo. No. Sí. Pero ya me he hecho el americano. No puedes. Es que sin capa. Es que no tengan capa este juego. No me gusta. Me gusta más. Y la próxima vez que hagamos. Con superhéroes nos vamos al Fashion Famous este. Que al menos hay capa. ¿En Fashion Famous? Ah, sí. Sí, hay capas aquí. No. Me mola. Da igual. Como que da igual. No, da igual. Sí, da igual. Es que es un superhéroe sin capa. Mmm. Superimaginación. Hay que tener para ver un superhéroe. Oh, que son estas quechas. Sin capa. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Ya voy con tiempo. Voy con tiempo de sobra. Que estaría bien. A ver, sombrerita, carita, ya no. Y en serio. Tengo que ver más gente con mi ropa. Es que no se que es un superhéroe. Bueno, mira. Eh. A ver. ¡Olé! Un pelito, un pelito, un pelito. Que podría haber algún pelo multicolor. Oye, ¿tienes el mismo sombrero que yo? Muy precioso. Pues no somos la originales. Entonces. Mmm. ¿Qué es esto? Vale. Una carita kawaii. ¿Dónde están las caritas kawaii? Yo que sé. Tu búsqueda por la baña. ¿Verdad? 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 ¿Con el quedado? ¿Verdad? ¿Podrían describirlo en el chalito? No sé si. No sé si. Bueno. No sé si. La de las capas y que... ¡Tú flipas con mi flow! Este juego que ya no tenga nada O sea, ya te digo, el Fashion Framework lo pone gratis y esto lo pone con dinero Te parece muy mal Package 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 Que robusto Todo Es un robusto O sea, los exclusivos Package Cuestan robust O sea, que en este juego que hay gratis No, esa es mi pregunta Bueno, venga, voy a saludar Verani te queremos Mira Vanessa Castañeda dice esta Queen como bueno se merece una bola Gracias Gracias Andy Quinn te dice Es el día del presidente el 4 de julio de Estados Unidos No puede ser No puede ser Pues me he vestido así Fatal Pues no puede ser que me he vestido mal Hola Mariana Buricica Hola Fiona Reynoso ¿Está Dali hablando en el directo? ¿Está Dali hablando en el directo? Dali, ya me dicen en un comentario ¿Tú de que te están hablando? Gracias María Hernández que dice que le gusta el directo y un saludito para ti ¿Ha escrito Dali? No se la escriben o está en algún sitio Esto es cuando Dali comenta Eduardo Galvez, luego cambiamos Vamos a hacer Ranoi que no hemos jugado en todas las... Ah si, si ha escrito mira Diver Queen Aquí Diver Queen No, Dali cremoso Hola Dali Hola Dali Venga esta es tu manco El juego sabe es Rumble Rumble Yo voy de Super Zanahoria Pero tenía que ser Con el toque americano del sombrero y el pelo Es que no habéis visto mi pelo Guau pero es que yo no podía hacerme el pelo este porque es de chico Y Yasmina ya jugamos a la caza del huevo y no os gustó nada Nada pero nada monada Manuela, Flino y Sark Ya Fer Scuiner, ahora Fer Fer Scuiner, Fer Scuiner Es que solo estamos una horita hasta las 8 Que hoy se nos complica todo No votaron a Idenia Idenia ha salido No, hacemos directo porque no nos vamos de vacaciones Lillipop Por eso hacemos semana Dire Queen Santa Nooo No la voy a votar Se ha puesto igual que yo Se ha puesto igual que yo Anda, ya 5 puntos Porque se ha puesto igual Y a Idenia no la ha votado Dice Queen Angie, ¿verdad? Porque os tenéis que poner igual que yo O sea, no hay... Hola señorita Idenia Lo siento en 30 pero no vas igual que yo Porque si no te voto 0 Mira esta Scuiner 5 Super American 5, 5, 5 5, 5, 5 Ahí vamos Hola Pikachu, Belu Belu, perdona Joaquina Luque, nada te has perdido 15 minutos de Rumble Rumble Estamos versión superhéroe Lo que toque en estilo superhéroe Sara MG se llama Rumble Rumble Mal Queenie dice que ayer no estuvo porque se fue al cine Nosotros fuimos antes Esta soy yo Esta soy yo Pero para que veas Para que veas Que se ha copiado O sea, yo he ido igual que A ver, que mala verdad Si es que tampoco hay tanta ropa No, no Pero es que Porque es Scuiner Esta soy yo No Me ha votado o si Chao Mira Dali Si sigues aquí El juego es Rumble y Rumble Dali Si sigues aquí Pon otro O sea, esta cara La típica No se ni que significa La típica La típica El juego es como Fashion Film Mira Falcín es Scuiner Solo que versión superhéroe lo hemos puesto Pobre Foxlog que esta maldita Ponte muy bien Foxlog te queremos Hola Joaquina Noche Primero Y yo segundo Como se nota que estamos los patos Mira Alex Tercero Mírame, mírame lo que hago Tocándote el corazón No, nos quiero Queen Te has perdido Unas partidas Germán 890 Como mona Se merece Una Oro Es que le he quitado el volumen No puede ser Ah si, no Pon un poco de volumen Ay lo siento Germán Oh my god Pero mira como me he puesto Pero mírame Pero mírame Que es esto Pero todavía estas ahí Ya estoy en termicia Ah bueno que seguís en el Mira Se puede ver el podium Pues yo estoy en la sala de intervisión Ah vale que estés ahí Eh que yo también quiero estar Que pasa Au Te queremos Foxlog Ponte buena ¿Lo has visto? Pero tú ponte ahí donde tu personaje Porque si no parece que tú Eres esta hermosa cosa Y tú vete a tu feo personaje Stop Y tú You Oye Hay poca gente jugando Solo hay 2,4,6,7 Yo creo que por lo menos caben ocho Falta uno Mira todos son claimes Creo Menos Penalty El científico loco O sea esto es un superhéroe malvado Pues nos vestimos de superhéroe malvado Bájale un poco a la música ahora porque Un pelín para que su mirada ¡Atención! ¡No puede ser el director! ¿Que no puedo ponerme camisetas o qué? Ni ropa Sí, a mí eso me de bugger también ¿Te deja desnuda que sí? Sí, no puedo Ah, ahora Tiene que tardar un poco en cargarse Un poco o mucho Buah Estaba bien de vista al... ¡Ay, que se fue! ¿Quién? El sucrector ¿Cena? ¿Es la vista? Es que el duro, tú la has puesto más Es, mira, es... Britán y arenas como monas se merece una ¡Uala! Que no sé, yo me espierne Sí, no, la jefa que es difícil de dar como monas es un poco difícil Ah, mira, dame, sale, ya coloco mucho retraso ¿Qué es esto? ¡Ah, qué susto! ¡Qué susto lo favo! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Ya no, no puedo la pasada Porque si no, no puedo la pasada Vale, mira, loco ¡Ven, no, no! ¡Ven, no, no! ¡Joder, es que pantalones no lo puedo ponerme, a ver! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Yo he podido ponerme las ¿Sabes si la pita más o el otro lado? Ok, si no, al final ¡Uy, ya no lo pita, ¿sabes? Bueno, ahora me revestan las caras Chicos, un saludo Un momentito que me vaya a la izquierda Me mola muchísimo Me mola muchísimo Me mola muchísimo Me mola muchísimo ¿What? ¿No me mires? ¿What? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Se me ha ido el pelo ¿Ven? Tu carga a juego Que yo no quiero ir así Carta, carta, carta ¿Ves? ¿Ves? ¡Ah! ¿Ves? 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 pero qué pasa Deja de mirarme que te noto, se nota, se siente, la queen está mirando Mira, esta soy yo, la trans, ¿te gusta cómo voy? Pero no hay que vestirse de científico, de super malvado, te lo he dicho Bueno, da igual, también así eres malvado Yo me he puesto así malvada, que como estoy en la cárcel Pues entonces, por eso tengo este traje Ya, hay que darle un poco de la animación Como le ponga la misma de volando Pero Irenia, tenías que ir de super malvada Oh no ¿Cuál es la categoría? Pues Fer, lo estamos diciendo en el... Mira, esta soy yo Jessica dice que jugamos Wild Revolver No, yo creo que es lo de los vaqueros que se disparan Sí, mírame, esta soy yo Ah, vale, un cinco Espera, me salude Mira Sí Adiós La chica de vestido rojo Es que la chica de vestido rojo da muchos problemas Para jugar, a ver que grabamos un vídeo Nos cuesta encontrar el servidor Un saludo para Cristina Santos Te queremos Mira, a mí me ha salido mal el experimento Y voy ya por vosotros Voy a ir a la destrucción mundial Es que a ti te va súper atrasado Mira a mí dónde me da Y a ti, mira En el directo, ya, ya Sí, ya sé que va súper Ah, vale Que lo tengo Mira, Jamin Esta es Queen Mira, Sofía Kawai quiere la cámara ¡Que esta es Queen! Toma, cinco La cámara más pequeña No, The Run, no Irenia Hola, la fugosi más fugosi del mundo Fugosi Te queremos, fugosi Venga, esta es Irenia Nos encanta tu nombre Irenia, un cinco Por supuesto Ahí está Científica totalmente de loco ¡Muy bien, Irenia! La fugosi más fugosi del mundo La fugosi No, Flea, no Y mañana Mira, Alex Hoy vamos a empezar con Flea Pero hemos llegado tan tarde Que mañana No vamos a estar entre las colecciones Alex, ayer te gustó Flea Me diste candela, Alex Que me acuerdo de ti Hola, Dayana, la gatita Hola, te has perdido un rato De Rumble, Rumble Versión superhéroe Mira, Fork Law Dice, no, estaba a punto de entrar ¿Y de Flipa es Queen'er? No La única de los Queen'er Ramón Martínez Como Molas M de una ¡Hola! Pero a mí No me ha salido el aviso del titilo A mí Chicos, mañana Fede es Queen'er Pero ¿cómo? Tiene un dog es maléptico Ramón Martínez ¿Cómo? Oh, espera Es que me ha salido ahora Ramón ¿Ves? Ahora vas para atrasada O sea, es que tiene que ir solo Un adelantado y otro atrasado Mira Podemos jugar Jailbreak ¿Te parece Jailbreak? Ahora Sí La última media hora Pero luego vamos a ir a Death Run No, solo un juego Vamos a jugar Claro, Death Run Pues Death Run, chicos Otro día Jailbreak 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 Pero ¿no se acordáis que no querían? Si no es Queen'er Ramón Martínez Mira, Mark Queen'er ha entrado a tiempo Pues sí, porque es la última partida Ya está y nos vamos Sí, hola estrellita Ay, pero mira Tiene la misma ropa que yo tenía hace poco Hola, Ana Mari Suárez Y luego los pantalones Que están rotidos debajo Tiene una media ahí de cuadraditos Pero sabes que tú has sido el primero Mira, Emilia Guayos, nueva Gracias, Emilia Gracias, Emilia Te queremos Mira, escucha Super Queen'er O sea, tú eres el primero Ya, yo voy a poner Ya que me ha salido una lucha Gracias, Sofía Garnica Garnica Te queremos Bien, ya puedo ver los espectadores No, Miss Titín No, porque Miss Titín Mira que directo más corto Winter Invierno Maléfico Iba a decir Verano Maléfico Pero no es invierno Invierno Maléfico Bueno, superhéroes Bueno o malo Eso cada uno Ah, claro Que se me han olvidado Superhéroes Ya, cada uno puede ser Puede ser Puede ser Iceman O A ver que me pongo yo Es que los pantalones La verdad es que sufro bastante Es que es difícil encontrar las cosas Aquí hay tanto Está muy bien Lo único que le falta son capas Este juego Si ponen capas Le daría un 10 Porque las capas Dan mucha elegancia Para jugar superhéroes O cosas que estás No, empaquia Que sí, Queen Es que en las capas Por favor ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que se ha hecho conmigo? y para poderme es una pena que los borros y el pelo se vuelven tanto no muchas gracias y me mola, me mola, me ha quedado super guapo guapo guapísimo qute bien qu war quede 40 segundos 37, 36, 34 No me pongas nervioso, ¿por qué? 37, 38, 38, 40, 40 Un cierto para la amiga de Jessica Lidea Ya se lo que quiero, ya se lo que quiero No da tiempo, no da tiempo Sí, sí, sí Tú quieres ser fuerte en Roblox Para siempre en Roblox Para siempre no, es en Kirill No vamos para fuerte No te doy tiempo ¿Qué tal? Venga, va Hola, Camil Te quería poner más en mi coño Hola, mi aguayo, gracias, que te guste Mira, estrellita Hola, Nesul Yotop dice que mona Pero, ¿qué tipo de superhéroe eres? Ah, soy mala, decirte Soy mala y está de invierno Todavía no entiendo Minecraft, pues que juego Jugamos el sábado pasado y hemos estado muy liados Al final entre el proyecto Esta soy yo, esta soy yo Mira a mí, que esta soy yo Ya, ya Ya Alá, quería yo ponerme ese gorro Pero al final me lo he quitado porque no he encontrado un pelo Es que quedaba bien, eh Va muy guapa Gracias Sí Muy bien, eh Super celeste, eh Gracias a Cien y Cui, esto sí que mola El muñeco de nieve Hola, Emilia Guayo Mira 5 para Alex Para Alex Muy bueno En serio, esta no se me había pasado por la cabeza No, para mí tampoco, eh Muy buena, muy buen toque con sombrero y cuernos Me encanta Muy bien, Alex Libren Venga, así, de plan para poner un juego nuevo en el directo Que todos los días no estamos jugando ¿Nirelifa es queen? ¿Squeener? No No, pero si no pondría algo Mira, todos somos queeners en esta partida Menos Nirelifa Fer es queener también Sí, ¿no? 5 para ti Hola, perdona Toledo Uff ¿Os imagináis que hay un código para ser premium gratis? El juego de Rambuay Rambol Rambuay Rambol Hola, Emilia Guayo Un saldito a Blanca, la amiga de Jessica Es Irenia, mira Hola, Carlos Ruiz Porque soy un chico súper ego, eh Me da gustado Muy chulo también, Irenia Hola, Steven Pro Esos pantalones los de Enia con un traje de la otra cuenta Es que me costó 60 robos Yo pensé que costaba todo 60 robos Este eres tú Hola, Leticia Santos Mira, yo voy Toda la ropa De super perverso de las nieves Mira, cuándo te he votado Mira cuándo te he votado Un cero Guay, súper guapo, eh Me dirás que no Sí, sí, se te dice Apenas que no haya podido conjuntar la parte de arriba con la de abajo Pero bueno, más o menos He hecho lo que he podido Hola, Quinta Guay Ebeni es queener Pero no le ha dado tiempo Eli López Se llama Juego Rumble Hola, Ellen Jauer Qué grande eres, eh Sí Vamos a saltar Hola, Emilia Guayo Mira, soy segunda Es que Alex ha ganado muy bien ganado, eh El señor Ha sido muy original, nieto, amigo Me ha ganado por cuatro estrellas Salimos chicos Pero, venga, vamos a Terram A qué? Ah, yo tenía que ni la ran ketchup gracias a Steven Pro Hola Paula Hola Andrea Un saludo para Blanca Azucena A ver, Party Vale, sacas a la segunda Queen Es que Alex iba muy bien Alex, se la has currado muy bien Ay no, estoy abriendo el Roblox Studio ¿Y qué? ¿Vas a estudiar o qué? No, voy a estudiar Roblox Saludito a la hermana de María Hernández Isabela Que no quiero Que no quiero Chao Mari, luego ves el final del vídeo Es que se me abre el Roblox Studio Hola Nicole García Hola Emilia Guayo Es que no sé qué hacer que se me ha abierto el Roblox Studio El estudio más Roblox Studio Está cancelado, ¿no puedes o qué? No sé, he tocado cancelar y me di cuenta ahí una historia Vivieron felices Hola Laura con sus cositas María Hernández dice que te ve bonita Nada, gracias a María Hernández Estaba bebiendo Ah, vale Gracias María Hola Vale García Run, 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 run Sí Eli López, ese juego Pero Runway, te falta una ahí después de la Runway Ahora un saludito para Lola Carmona ¿Qué hiciste? Ahora se me abre el Roblox Studio No estoy diciéndome que me haga una cuenta Es que no quiero hacerme ninguna cuenta Aquí abrir el Roblox Perfecto, ahora se unirá Ya, venga, dime para cerrarme esto Estoy ya dentro de nada ¿No he cerrado? ¿Qué? ¿No he cerrado? Que me ponen que no estoy autorizada para unirme a este juego Salte Si ahora que he entrado Ni de broma Venga chicos Salte Ciérrate el Roblox A lo mejor te da peligro Salte, te da peligro Me da peligro el Roblox Mira, gracias Steven Pro Steven Pro dice que eres igual de guapa que yo Gracias Steven Es que... Como dice el refrán De tal palo, tal astillito Ay, 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 ay Te ha salido, ¿no? Sí Es que hay gente que no se ha salido Que doy unirse al juego o no, ¿no? Salidos 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 Al final no voy a hacer partying Que se lo funciona En fin, que me da igual Que como estemos aquí la partying Siempre cuando miramos Vamos a jugar el refrán Escuchadme Os voy a decir una cosa Siempre hay veces que tengo las partys ahí abiertas Y entonces cuando me voy a meter a un juego Digo, que raro que se haya unido tan rápido Estar dentro a mí, ¿no? ¿La has metido, Ani? Yo creo que sí Yo creo que sí Hola, Vicky Hola, Sofía Lovera 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 A mí bueno 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 saluda emilia guayo hola laura con sus cositas te manda una ola gracias laura holiwis linatica lulitas nequitas etcétera forever te falta la cuinera o que es esto que tiene una pantalla grande hola rellena mira esa fusión entre tú y dalo venga empezamos a empezar bueno chicos ahora cuando me maten rápido sigo contestando vale o a mí la maris hoy dice que te ves que a guau gracias maria la maris hola nicole garcía venga vamos no puede ser me has matado ahora sigo contestando ya me la he hecho del mango me la he hecho del mango me la he hecho del mango que quiero no quiero ver la mano me la he hecho del mango que es coge todas las monedas a ver vamos a ver tú para jasmín mendoza maria hernández me desea feliz pascua que solo queda uno solo queda este por favor bueno pero seguir intentando porque alguien se irá pon la cámara no claro te queremos bien ya vamos a empezar gracias lindática dice que lindática te va a poner también muchas gracias lindática pero vamos que era broma sabes que somos unos cachontos que el país dice no te quiero te amo y nosotros a ti que si sí a mí también 13 monedas 13 13 13 pero no sé por qué eran sólo 13 yo estoy muy feliz con mi cuchillo de árbol de navidad que me ha costado 500 monedas lo compré hace tiempo Yo tengo una espadita chula y ya ve que tiene esa de madera, escúchale. ¿Cuál? Tengo una espada normal, tampoco muy buena porque soy infantil, ¿no? Pero bueno... Te has puesto una katana. ¡Hala! ¡Dali! ¡No te he visto caer! ¡Qué pena! ¡Que no toquen a mi dogue! No se puede tocar el agua, ¿no? Que morimos. Aquí caen bombas el agua, ¿no? Ahora ha matado a las de Iván antes. Ahora voy a coger yo la moneda. ¡En serio! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Si yo la había tocado una vez! Felices Pascua del Tiquiti, vosotros sois los mejores. Jasmine Mendoza, es que ya acabamos este, pero hoy hemos venido tarde y tenemos muchas cosas que hacer. Y no nos da tiempo. A Mark Winner, el premio del peor soy yo. Yo soy el rey de los monkeys. No me quitéis el... Mi posición, por favor. Un respeto a los mayores. Un no respeto a los mayores. Un no respeto a los mayores. Si soy un manco, soy un manco y que nadie me lo quite, eh! Por favor, que me lo ha ganado durante muchos años de mi vida. Que no he tenido que trabajar siendo manquis, eh! Que el manquis no se gana de un día o otro, se trabaja manqueando día a día. No viene así regalado, no, no, y se trabaja constante y dinámico y viejusco. ¡Carolina patrón! ¡Como moro ser! No Carolina patrón morarga, ¡como moro ser! ¡Como moro ser! ¡Moro! ¡Como moro ser! ¡Payaseta! ¡Payaso de la pista! ¡Payaso de la pista! ¡Payaso de la pista! ¡Se ha escondido, ido! ¡Payaso de la pista! ¡Que sí, Emily, que soy muy manqui, lo que pasa es que a mí me gusta reírme! Cada uno disfruta con sus cosas, yo me lo parto y me mando. ¡Vamos, Mari! Mari te dice, ¡vamos! ¡Venga, dos modelitas para sacar! ¿Qué? No respetan a los mayores. Sí, no respetan a los mayores, por favor, un poco. No ponen, no respetan a los mayores. No pasa nada, Dináctica y compañía, no te preocupes, que no hay problema, es que no sé cómo se cambien tampoco. ¿En qué? El nombre que quieres poner, pero no pasa nada, Dináctica, quédate así. ¡Ay, yo pensé que me decías el nombre de Roblox, de West Hamil Roblox! Te queremos, Keniacanos, ¿sí, no? Sí, sí. Vamos, yo no me cambio el nombre en mi vida. ¡Saludita a México, Yakin Kawaii! Y mira que sería una buena idea, pero Mel Roblox... La fugosa y más fugosa del mundo mundial tiene problemas, que dice que está incorrecto. ¿El qué? No sé, la solicitud, es algo incorrecto, ¿qué es eso? No sé, Fugosi. ¡Dalo! Y los demás cuiden, no vayáis los primeros, que ahí hay un arco que os mata. ¡No, Dalo! ¡Dalo, no te sacrifiques por una moneda! ¡Qué valiente, Dalo! ¡Buena, Dalo! ¡Qué pro! ¡Se ha quedado controlado, eh! ¡Madre mía! ¡Pero yo hubiese muerto cien por cien! Vale, ¿sabes qué hay que hacer? Sí. Quédate algo en rato. Pues hacerlo. Venga, que viene a la mano. ¡Viene! No, claro, ya. Me voy a tener que sacrificar yo. ¡Venga, que viene a la mano! ¡Ah! ¡Me he muerto por vosotros! ¡Me he tenido que sacrificar! ¡Buena, Solo! Pero por lo menos has conseguido una monedita. ¡Hola, Richard José! ¡No! ¡Va a coger el diamante! ¡¿Por qué?! ¡Saluditos para Paola Flores! Mira, Nick Quinn dice que se lo cambió. Yo es que no sé cómo se cambia. Nunca lo hemos cambiado. ¡Hola, Lucica Lu! Mira, pues los volví. A ver si le ponen mi foto. Pues Cholo, te lo podrías poner. Todavía puedes cambiar y te llamaría Cholo 9. ¡Feliz Semana Santa para ti, Camila Narváez! Sí, feliz Semana Santa. Un saludo para Matías Paz. Mira. Pues no sé, Fugosi. ¡Oh! No tengo ni idea. ¡Minjanta! Mira, 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 mira. Hola, Emilia Guayo. No hay dos, mira. A ver, se me hace un granazo. ¿Uno? Ah, mira, Narváez dice Queen Forever. Muchas gracias. ¡Soy tercera! ¡Tercera! 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 ¡Terceriza! Pero están dando dos monedas, hemos palmao todos, ¿no? Dos monedas solo. ¡Tercera! 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 ¡Hola, Carmen Colea! Sí, Yami Mendoza. Se llama Silvio. Mira, está ahorrando para esta. Mira. Mira. A Rodríguez no pasa nada por la tarde. ¡Hola! Hola, Mati. Mira, Ani Queen dice que se quiere cambiar el nombre a Super Ani Queen. Y dice que sí, para tener la sangre queiner y choler. Ahí serías total power pro, Ani. Vamos, que no nos ha tocado ninguno de los dos. ¡Hola! Carla y Anel. ¡Joder! No me ha tocado nunca a mí. ¡Yami! Aquí te tiras y mueres, ¿no? Joder. Niña valiente. Niña valiente. Niña valiente. Ponedas detrás de la piedra. Piedra. Sí. Sí. Yo creo que está en A. El que pone las cosas, eh. ¿Por qué está en A. Yo creo que no. Es que está en A. Ya no. Ya está. No. 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 No no. No. No, no. No, no, no. Se ha metido ahí por el rebufo derecho, coge, 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 que no puedes, que tú juegues. Ahora el diamante. ¿Dónde está el diamante? No, estoy en la... Tienes que ir ahí recto. Ya les he perdido, ya me ha ganado. Es una oportunidad buena, eh, de coger el diamante. Bueno, coge y lo ponen ahí. Pues ahora mira, recto, recto. Está en act total, eh. Vamos a ver si se caen. No se caen nadie. Sí, eso me caigo yo en todo caso. Pero lo que iba delante tuyo sí se ha caído. Buena, buena, buena. No, me caigo yo antes que él. Segurísimo. Y Ale, tienes que ir a por la moneda. Ay, no, por la espalda. Por la moneda, por la espalda. Trece monedas. Seis monedas. Gracias, Emine, pero porque está buena. Si no, yo soy un maluque. Saludito para More. Que Matías, tenéis que seguir a Super Queen, Teresita. Y os podéis unir a todas las partidas. Hola, Camila Narváez. ¿Cómo se las has conseguido? Carlos Luis, bueno, bueno. Me encanta esta canción. María Hernández dice, cholo, cholo, nota vuestro ánimo. Y he podido y no me he caído en ningún momento. Oye, ¿te gusta esta canción? Ya no. Sí, exacto. Te queremos, El Chiquiti. Se hace ti first. Te queremos, Kenia Kano. Bueno, a ver, esta, Jorge, si no me toca nunca poner las trampas. Y a mí. Aquí sería un banco de las maneras. Casi prefiero no ponerla por el ojo. ¿Quieres probar? No, no. A ver, si puede pasar por encima. Y ahora me voy a venir, me voy a pasar por aquí un trapto. ¡No! Que me había puesto ahí. No puede ser. ¿Cómo me dejé las monedas? Si es un sol. ¿Qué haces? No vas a perder la oportunidad. No vayas a por esa moneda. ¡No! Sí. ¿Pero y el diamante lo quieres o no? Buah, ¿tú te crees que voy a cortar el diamante? Es un banco. Yo tengo 15. Mira, ya verás, Dalo. Que como tú no quieres coger el diamante, pues te aguantas. Pobre Dalo, ha muerto. ¡Aaah! Quita el palo justo cuando te iba a pasar. ¡Qué mala people! ¡Man! ¡Coo! Mira, para Pua, Pua y personaliza que es el primero. Gracias, Pua. Gracias, Puma. ¿Cómo se llaman en Roblo? Mira, Matías. Queen es super Queen Teresita. Y yo super Cholo 9. Pero siga super Queen Teresita que te unirás, que ya juega más. ¡Nuevo Queen! En directo. Te queremos, María Hernández. Un saludo para Karina e Isabel. Melina Kawaii, ¿cómo mora se merece una? ¡Hola! No, ya está. En serio, siempre queda en el mismo puesto, por favor. En Kawaii, para mandar dibujos o al Twitter, arroba Queen Teresita, o al email, la Queen Teresita, arroba gmail.com. El Twitter lo utilizo demasiado. El Twitter si te gusta. Hardcore, hardcore. ¿Qué prefieres? ¿Chocolate o Sabritas? Es que Sabritas no sabemos qué es. ¿Qué es eso? ¿Se te regaló? ¿Qué es eso? Pues Lau dice que se fue a comer helado, que su mamá no se acuerda que estaba enferma, pero nosotros sí. Ya casi llegamos al millón. Más quisieramos, a mi Queen. Hola César Rivas, gracias por ser más Queen. ¡Cosent Skyrim! ¡Guau guau guau! Es que ya vamos a acabar, echamos aquí un par de partidas y acabamos, que no tenemos tiempo. Creo que son dos. Esto queda aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa nada? Nada. Están escogiendo monedas. Uf, no me matas de mi labrón. Madre mía. ¡Eh! Es decir que se mueven las piedras, mujer. Pues, sí, te voy a dar la victoria, no te digo. ¡Y qué mala gente! Sabritas verdes de México, ¿qué no sabemos lo que son sabritas? Gracias del piquiti que es Queen. Me gustaría probar las sabritas. Pues sí. Pues si no, al correo electrónico, la Queen Teresita, arroba el México. Y había que ver a Estrellita, no Estrellita. A Matías Paz le gusta mucho tu vídeo, muchas gracias Matías. Gracias Matías. Camila Narváez, gracias. Dice que eres la mejor. Gracias Camila. Hola Army BTS. ¿No puedes entrar, Fugosif? Vanessa hace una doble pregunta. Murder Mystery, helado o chocolate? ¿Qué qué? ¿Qué prefieres, helado o chocolate? Chocolate, helado, chocolate. Chocolate. Bueno, bueno. Porque es que el chocolate lo tienen los helados, entonces prefiero un helado, porque te puedes pedir un helado de chocolate. Mira, María Reignosa se deja de estar aquí entre alguien. Gracias María. Gracias María. El piquite dice que te mereces una tarta. Gracias Delphi. Ah, y King Kawaii dice que las sabritas saben deliciosas. Pues una sabritas para probarlas, fíjate. Me han entrado las manos en esta pinta. Sí. Estoy, escúchame. Estoy hasta por buscar en internet como son. Jessica ha tenido un montón de tareas. Menos mal que la Queen tiene... Bueno, ya un poco, le queda un poco por hacer. Emilia Guadjo dice que nos merecemos un soldado y gracias. Entonces está por chocolate, dice que cuida aquí en el gas. Está de vacaciones. Como es mi prima, se ha ido a Torrelangia. O sea, a Pol... No, por chocolate no. Por chocolate es mi prima, prima... Bueno, no, es la... Te lías, a ver, ¿qué rango familiar es? Que nos liamos. A ver, Gualita. Gualita es mi prima. Recomiendo un poco, Matías. Luego, la prima de Gualita es por chocolate. Y luego... Ah, soy el que pone las trampas, qué bien. Y ahora, ¿cómo veo? Ja, ja, te lo liamos a Andan Cruz. Es que claro, como no se ha como mover la historia. Venga, las pega. ¡A la gente! A la guapato. Bueno, y escuchadme. Y ahora va la prima... Y va a tener ahora... O sea, ahora no. Va a tener más tarde... Gualita, una prima... Dale, va a coger el diamante. Vale, lo que iba. Que Gualita va a tener una prima... ¿Qué se va a llamar? Ah, digo, Dari, qué pruebas. Larry. A ver si sabéis quién es Larry. Ya sabes, ¿no? A ti te enseñan la imagen, ¿no? Ah, Larry. ¿Te acuerdas? Qué risa más maestrica. A ver si sabéis quién es Larry. No te dije el nombre. Pero mira, yo estoy intentando hacerlo. Joder, qué malo tipo. A ver. Este, yo creo que... No sé cómo por qué amor. Ah, claro. Porque se ha caído los escalones. Seguirás con la serie de mini-queen. De mini-queen. De mini-queen. Por favor, que no se viene de decir queen. Pues, sí. Como he visto que os ha gustado mucho la rutina de mini-queen. Espera. ¿Os gustan las rutinas para hacer alguna más? Pero hoy no, hoy. ¿Sí o no? Hoy me dejas. Hoy, si quieres hazla, a ver si quieres. Ah, bueno. Aunque... Voy a hacer... Una... Voy a hacer un video con Larry. Larry, Larry, Larry. Sabes cómo lo hago. Pero bueno, ahora sí pensalo. O si no, hago... Algo de conmigo. No sé cómo me he ido. Si me he ido a conmigo. ¡Cara, cara! ¡Chum, chum, chum! Solo queda uno vivo, ¿no? Sí, sí. Te va a matar. ¡Aaah, aah, aah! ¡Aaah! ¡Qué malo más maléfico soy! ¡Ja, ja, ja, ja! He polido con todo. ¡Súper, súper! ¡Choló, choló! ¡Súper, súper! ¿Cómo es súper? ¿Se matan todos? ¡Súper manco! ¿Dónde te va a confiar a ver espada? ¿Qué espada? ¿Qué os ha gustado? ¡Os quiero a todos! Te queremos, en Meli. Venga, la última. Que ya es tarde. Chicos, ¿estamos cierto? Podéis unir a la cuen cuando haga la rutina. Eso es grave. ¿Eh? ¿Eh? Hola, Lisa, Abigail, Vázquez. Pues es que no sé si hacer rutina o hacer un día con Larry. ¿Y si os gusta mucho hacer una vida con Larry? Pero a ver, decid quién es Larry. ¿Quién da 7? ¡Que soy yo! Le mandaré un gacho saludo. A ver si hay que tan divino. Aunque creo que lo he dejado muy claro. ¿Sabes que tienes tecla 1 y 2? Sí, sí. ¿2? Sí. Cuando te vayas al siguiente puedes tocar el anterior con el 2. ¿Sabes lo que te digo? Vamos, my friend. ¿Qué dices? Que ha tenido que morir. No, lo has matado a malas people. Bueno. Egoísta. Buena por la moneda. Ana y Wayne quiere hacerlo contigo. Es que como no sea... Al agua, patos, dice Fox Love. Ya ves. ¡Bien! Ha muerto. Yasmín dice que se sigue por Instagram. Laura, con sus cositas te queremos. Pero a ver, ¿dicen quién es Larry o qué? ¿Eh? ¿Dicen quién es Larry o qué? No, no dicen nada. María Hernández, ponte buena. Que me acorre pronto. Te queremos. Vitania Arenal, dice si puedo hacer la serie contigo. ¡Vamos! Y a Minka, Rola, pobre, también está malita. ¿Dices? Ponte buena. Mejor a ti. Y a Blanca, tu cena, se va a comer. Sí, nosotros ya acabamos esto y vamos a cenar. Y a Minka, guay, yo te queremos. Ah, si no, vale. Mira, Isabel López, la pobre, acaba de llegar. Lo sentimos, pero ya acabamos. ¡Garisa! Ya acabamos. María Hernández tiene todo, pobrecita. Larry es tu primo, dice Forstdorf. Vale, pero ¿quién es Larry? ¿Es un animal? ¿Es una persona? Tú ya lo sabes, ¿a que sí? Aunque estoy pensando hacer otro también. A ti Queen quiere que vea su casa. No, Kima, en casa. ¿Qué dices? No, no. Pero perdona, ¿cómo lo has hecho? Señora. Hombre. Te queremos, lindática y compañía. Forstdorf, dice, obviamente, XD. Pero a ver, ¿quién es Larry? La pobre Lisa de Abigail la manda mucha tarea. Bueno, chicos. Y bueno, pues, aquí el día de hoy en día de hoy, ¿se gustó? Deja tu Queen like y se me cuinaría hasta los más. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!